Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión. Estamos en el estadio de atletismo Pedro Grajales, con parte de la Selección Colombia de Paratletismo, que ya enfila baterías hacia París 2024. Una de nuestras representantes más connotadas en esto del paratletismo, en lanzamiento más que todo, es Erika Castaño. Hoy nos acompaña Erika, qué bueno habernos la encontrado, Erika, y la saludamos con mucho afecto, con mucho cariño. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia. Este es el paratletismo, aquí estamos entrenando para, como tú lo dices, en los próximos Juegos Paralímpicos, ir a dar lo mejor de todos y cada uno. Bueno, hablemos un poco de las experiencias ya en torneos paralímpicos que has tenido, Erika, porque falta ya la medalla, y Dios mediante será en París, en Francia. Bueno, dentro de mi carrera deportiva he tenido la oportunidad de participar en dos Juegos Paralímpicos. El primero fue en Río 2016, donde logré obtener dos diplomas, un cuarto lugar en lanzamiento de disco y un octavo lugar en lanzamiento de jabalina. Y posteriormente, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde tuve la fortuna, además de ser la bandera de los Juegos, por sucesos desafortunados y decisiones de pronto mal tomadas a última hora. Tuve una mala experiencia y pues finalmente me quedé también con un cuarto lugar en lanzamiento de disco. Pero pues yo creo que ha sido como el plus que en este momento tengo para enfrentar ahorita lo que serán los Juegos de París 2024. Bueno, pero muy cerca de la medalla y a por ella en estos Juegos del 2024 en París. Sí, señor. La idea es, pues obviamente ya como el desquite de poder subirme al podio. Le pido mucho a Dios que me tenga en ese lugar. No me importa la medalla, la verdad. O sea, todos queremos oro porque pues todos trabajamos por ese objetivo. Pero yo creo que en estas instancias y en este tipo de eventos, cualquiera de las tres medallas sería muy significativa para uno como deportista. Y pues espero tener ese logro para la región y para el país, obviamente. Además porque ha habido muy buena preparación, ¿eh? Sí, la verdad han sido tres años arduos, de muchísimo trabajo. Pues todos saben que lo de Tokio y París fue muy junto por el tema del COVID. Pero sin embargo no hemos dejado de trabajar un solo segundo. Han sido tres años de muchos altibajos, pero también de muchísimos aprendizajes. Como les cuento, o sea, lo de Tokio marcó mi vida definitivamente. Y yo creo que eso es lo que me va a catapultar ahorita para un rotundo éxito. Así lo estoy creyendo, así lo estoy decretando y mejor aún, así lo estoy trabajando. Entonces estamos preparados para traer logros muy significativos. ¿Contenta con las marcas hasta ahora? Bastante. Mira que el año pasado tuve la oportunidad de estar en el Mundial de París 2023. En donde lo tomé como un regreso a manera personal, obtuve medalla de plata. Me ganó la mexicana por unos pocos centímetros, no más de como 40 centímetros creo. No tengo el dato muy exacto en este momento. Sin embargo, en los Juegos Parapanamericanos en Santiago, tuve el honor de poder superar a la mejor del mundo y sobrepasarla como por metro y medio. Y yo creo que hasta el momento la marca de la mejor que he tenido en toda mi carrera deportiva ha sido en este evento internacional en Parapan. Y yo creo que es una marca que me proyecta muy bien para lo que será COVID 2024 y París 2024 también. Eso deja muy buenas sensaciones. Entonces, ¿la espera Japón antes de llegar a Paralímpicos en París? Sí, efectivamente. El próximo mes, más o menos como entre el 17 y el 25 de mayo, la delegación colombiana estará representando al país en lo que es el Mundial de COVE 2024. Y pues esperamos que sean muy buenos resultados. Esta es la última oportunidad que tenemos los paratletas del paratletismo para alcanzar cupos directos a París 2024. Solamente se dará cupo a las personas que obtengan medalla de oro y medalla de plata solamente. Entonces, yo creo que los que pronto no han podido darle ese cupo numérico al país, esta es una gran oportunidad para que lo hagan. Ahí va a estar la oportunidad para más de uno. Además, porque ya se superó lo que fue el grupo, la delegación completa de la Selección Colombia en los Paralímpicos anteriores. Eso también da muestra de la mejoría que se ha tenido, el crecimiento que ha tenido el deporte paralímpico en Colombia. Sí, así es. Pues mira que ahorita se está fortaleciendo mucho la delegación colombiana del paratletismo con chicos que están viniendo muy fuertes, jóvenes de muchas otras regiones del país. Es un muy buen pronóstico y unas muy buenas estadísticas que podemos tener a futuro, mirando también cómo podrían proyectarse los resultados para Los Ángeles en el 2028. Entonces, sin lugar a dudas, vamos con una delegación espectacular por donde lo mires, llena de talento, llena de muy buenos resultados y creería que en la medida de lo posible vamos a mejorar el medallero de Tokio 2020. Ojalá así sea. ¿La ratificaron en el cargo como representante de los deportistas? ¿Cómo le ha ido? Sí, en los pasados Juegos del Eje Cafetero 2023 tuve la oportunidad de volverme a postular para seguir ocupando el cargo de representante de los paratletas ante el Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Colombiano. Ellos volvieron y me escogieron. Creo que es un gesto muy bonito, sobre todo agradecerle, aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los paratletas que votaron y me escogieron como su representante. Y pues creo que también es un cargo de mucha responsabilidad de hacer las cosas bien porque se tiene que reflejar como esa confianza que ellos depositan en mí y poderlos representar bien allá en el Ejecutivo. Espero seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible, de que todos me sigan llamando, de que todos me sigan contactando. Siempre estoy disponible para todos, para cualquier cosa, por insignificante que sea o por pequeña que sea o por a veces nos da esta pena hablar. Entonces yo creo que conmigo tienen una amiga, conmigo tienen como esa mano extendida para siempre apoyarlos y que todos sigamos construyendo sistema porque finalmente pues esto es entre todos, pero pues nosotros nos podemos llevar el papel protagónico en esto. Qué bueno, es una buena representante, le tienen mucha confianza a los paratletas. Erika, le auguramos muchos éxitos y lo más posible es que nos veamos por allá en París. Vamos a acompañar Logros Televisión, las justas paralímpicas, Dios mediante en el 2024. Bueno, muchas gracias a Logros Televisión. Me encanta que esto se masifique, que nos visibilicen, de que todas las personas del común y del corriente que están allá en sus casas nos conozcan, nos sigan, nos manden la mejor energía y gracias a ti Carlos siempre por estar tan pendiente de nosotros. Muy bien, con Erika Castaño entregamos las noticias positivas del paratletismo en Logros para Contarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.